En realidad la Virgen de Guadalupe está recorriendo el decanato hace unos meses. El año pasado, cuando Caritas Diosesana cumplió 50 años, a cada decanato se le entregó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, esa Virgen tenía que recorrer todo el decanato en el transcurso del año. Y bueno, así lo fue haciendo. Empezó, como comprende todo el departamento de las colonias, el decanato empezó por la zona de Progreso, de Elisa, y así fue recorriendo cada comunidad. Este domingo llega a San Carlos Centro. Entonces, bueno, también teníamos la alegría de que nos visita y bueno, esperándola con mucha alegría, el domingo 13 llega a la hora de la misa de las 20 horas, acá en la parroquia de San Carlos Borromeo. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad, que se haga presente, aparte ese día también es el aniversario de la parroquia y se festeja el festejo de la Virgen de Fátima. Pero bueno, se juntan todos los festejos. Y después la idea es que recorra, no como otras veces que la llevamos a industria o comercio, por tener poco tiempo. Esta vez la Virgen va a estar 15 días y va a poder recorrer un poquito más. No vamos a poder llevarla casa por casa, pero sí pensamos en llevarla a algunas familias que realmente necesiten la presencia de la Virgen. Alguna persona enferma, en estos momentos gente que se quedó sin trabajo, o por algún motivo especial que necesite la presencia de la Virgen, la vamos a estar llevando. Aquellas personas que justamente quieran recibir la Virgen tienen que comunicarse con ustedes, ustedes se las pueden alcanzar. Hay un recorrido, digamos, después del día 13 que llega, que ya está estipulado, pero después en los otros días restantes está disponible. Sí, nosotros, bueno, como te decía, el domingo llega para la misa de las 20 horas. Después el martes 15 va a estar toda la tarde en Tía Margarita. Que también pedimos que la gente que pueda, ¿no es cierto?, la puede visitar en los lugares que va a estar fijo. En Tía Margarita saben todos que está toda la tarde abierto, así que ahí toda la gente del barrio que quiera concurrir un ratito a rezar, puede hacerlo. Están todos invitados. El jueves 17 va a estar todo el día en el colegio, de la mañana a la tarde. El domingo 20 está en la misa de San José. También la vamos a llevar un ratito antes para rezar el rosario y, bueno, después estar durante la misa. El martes 22 la vamos a tener aquí en Caritas, en el ropero, que tenemos entrega de ropa y entrega de leche ese día. Así que van a pasar todas las familias y el domingo 27 ya la estaríamos llevando a San Carlos Sur. Ese es el recorrido que tenemos. Entre medio de esos días, bueno, si alguna persona desea tenerla en su casa, nos puede avisar a nosotros, a cualquiera del miembro de Caritas, que todos nos conocen, y si no por la tarde pueden ir a Tía Margarita para anotarse. Ahí los estaríamos anotando y les estaríamos diciendo después el día que se la llevaríamos. Incluso si se llega a anotar mucha gente y después no hay días disponibles, también en estos puntos donde estábamos mencionando, pueden ir un ratito, digamos, y rezar allí, que también un poco es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, de que el que puede vaya directamente a los lugares que va a estar la Virgen toda una tarde o todo un día, como en el colegio que va a estar todo el día, así que la gente puede ir ahí. Y el domingo 20 en la Misa de San José, también va a estar un buen rato antes del horario de la Misa, así que, y pensamos el sábado 26, también, como está la Misa en San Carlos Borromeo, a las 19 y 30, por ahí llevarla para la despedida. Así ya después el domingo la llevamos a San Carlos Sur. Así que estar atentos entonces con este recorrido de la Virgen, y bueno, para también quienes quieran, el recibimiento del día 3. Sí, por supuesto, lo más importante es el día 13, que está llegando acá, ¿no es cierto? Y sabemos que la gente participa mucho de esa Misa, así que bueno, vamos a tener la grata visita de la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!